Estamos con Javier Maldone, programador, especialista en seguridad. No, sé de seguridad informática lo suficiente para sobrevivir, no me considero especialista, hay gente que sabe mucho más que yo del tema puntual, pero sí me dedico a la informática hace más de dos décadas. Bueno, Javier es uno de los referentes del momento del hashtag no al voto electrónico y viene a aclararnos algunas cosas, cuestiones, algunas mentiras al respecto. ¿Qué te pasa cuando escuchás a gente como en este caso a Vidal, a Peña, a Macri en su momento, a Larreta, gente de otro partido como fue a Valmedina, Urtubey, Cioli, Alfonsín en algún momento? ¿Qué te pasa cuando escuchás decir, no sé, burradas para la gente especialista en el tema? Sí, decir cosas como por ejemplo que en el mundo ya no se vota con papel. Y que en el mundo se usan computadoras y que votar con papel a esta altura del siglo XXI es, como dijo Marcos Peña, una vergüenza nacional. A mí me da muchas ganas de mandarlos a usar Google, porque googleando no hace falta mucho más que eso, no hace falta viajar. Hoy en día Google y las herramientas justamente informáticas nos acercan la información a cualquiera. Uno puede buscar cómo se votan los países más desarrollados del mundo y prácticamente todo el mundo y va a encontrar que se votan con boletas de papel, que el voto electrónico, que las computadoras de votación son algo que si bien tuvo un auge hace una década y media, hoy en día son muy poquitos los países que lo usan. Ellos abogan a la necesidad de un cambio tecnológico, de un cambio hacia el futuro, o como que la computadora nos va a llevar a ser más modernos. En cambio, como cambiando un poco el eje de la cuestión, ¿no? Sí, es una ilusión muy común, incluso entre políticos bienintencionados y muchos ciudadanos preocupados porque ven que el sistema electoral tiene problemas. Es una ilusión creer que como las personas tenemos problemas para controlar lo que pasa durante una elección, porque los presidentes de mesa no están capacitados, porque los fiscales son pocos, porque hay un correo en el medio y alguna empresa privada que pueda hacer manejos, todo eso se puede solucionar poniendo a controlar las cosas a una computadora. Eso es una ilusión. Creer que lo que las personas no van a poder controlar, lo van a poder controlar un sistema informático, es desconocer que primero los sistemas informáticos alguien los controla, que es quien los hace, y segundo, que todo sistema informático además tiene errores, aunque no los conozcamos. Y esos errores a su vez pueden permitir que otro tome control o manipule de alguna forma esos sistemas. Bueno, quizás la gente o el público en general no le dé importancia, pero digamos, ¿cuál es la importancia de estar al tanto de esto que a veces los medios nos venden como la panacea? Nos estamos jugando nada más nada menos que la base del sistema democrático, la base del sistema republicano. Lo que conseguimos hace más de 100 años con la ley Sáenz Peña de 1912, que instauró en este país la garantía del secreto del voto, y que es la razón por la cual nos metemos en todo este lío. Pensar en un sistema de votación, un sistema electoral, en donde no fuera necesario garantizar el secreto, el sistema sería muy fácil, sería muy simple, sería muy ágil, sería muy rápido. No habría posibilidad de alterar números porque estaría todo a la vista, pero tendríamos justamente el problema que teníamos antes de 1912, que es que los ciudadanos no podríamos ejercer libremente el derecho a votar por quien quisiéramos. Te propongo un ping-pong así de respuestas rápidas, a ver si podemos aclarar un poco. Bien. Hablame del secreto de sufragio con la UE y con el sistema actual, o el sistema de papel, mejor dicho. Con el sistema de papel, el sistema actual tiene un problema. ¿Cómo se viola el secreto o cómo se le siembra la duda al votante? El puntero le entrega una boleta doblada de determinada forma y le dice, cuando abramos la urna vamos a ver si esa boleta está ahí, así que más vale que esté, si no te quitamos el subsidio, o te echamos el trabajo, o te quitamos la casa. Entonces el votante ante la duda, si yo meto la boleta que me dieron, entonces no me arriesgo. Con la boleta única electrónica se puede hacer también de muchas formas, incluso nosotros mostramos en el Congreso de la Nación el año pasado una aplicación para celulares que permitía certificar a quien había votado el votante, y eso se puede usar para comprar votos. Con cualquier sistema informático, el votante no puede saber que ese sistema no lo está espiando de alguna manera, no está permitiendo que otro lo espie. Con la boleta única de papel, que es lo que proponemos como solución, la oferta electoral está completa, se le da al votante en la mesa, el votante va detrás de un box, y mirando simplemente, viendo que nadie va a saber a dónde puso las cruces, pone las cruces, doble la boleta y la deposita en la urna. Tema de costos. El tema de costos no es lo más importante, porque más barato es no votar, pero también hay que tenerlo en cuenta. El tema de costos, se nos dice que derrochamos dinero imprimiendo boletas de papel, un padrón entero por cada partido, eso sí se puede reducir con la boleta única de papel, es una boleta por cada elector, y hay que tener en cuenta y mirar la experiencia de países como Estados Unidos, en donde en una parte del país, que ni siquiera es mayoritaria, desde hace años se implementó voto electrónico, en las elecciones del año pasado, muchos condados votaron todavía con equipos que tienen 15 años de antigüedad, porque les cuesta renovarlos, por el costo económico. Entonces, no es menor pensar que si países desarrollados que intentaron esta aventura de votar con computadoras, están teniendo problemas económicos para mantener los equipos actualizados, aquí no vayamos a tener el mismo problema. Auditoría, forma de control. Auditoría, el común de la gente cuando la escucha de auditoría se imagina una auditoría contable, una auditoría contable arroja resultados precisos, no es una tarea tan difícil de hacer, la puede hacer mal que mal cualquier contador público nacional, lo sumo en un equipo si lo que hay que auditar es muy grande. Las auditorías informáticas son de una naturaleza muy distinta. En informática hoy, la ciencia informática no tiene un método para construir sistemas seguros, ni para determinar si un sistema es seguro. Entonces, una auditoría informática profunda es muy difícil de hacer, es muy costosa en tiempo y en recursos humanos, y los resultados nunca son concluyentes. Siempre son de la forma de hasta donde pudimos observar dos puntos. Y nunca nadie va a garantizar que un sistema no puede ser vulnerado, no puede ser adulterado de alguna forma. Y aparte, cada partido necesitaría un equipo de fiscales informáticos, por así decirlo, para auditar el software, por decirlo de alguna forma. Y aún así nos queda el problema de la certeza del votante. Otra vez, volvamos al votante en situación de vulnerabilidad, que es presionado por un puntero para que vote de determinada manera. Y se le dice, tené cuidado cómo votás, porque con esa máquina vamos a saber cómo votaste. ¿De qué le sirve al votante una auditoría de una universidad, un informe técnico, que diga que eso no es así? Si está en riesgo, su trabajo, su comida. El votante no tiene la posibilidad de, por sus propios medios, asegurarse de que eso funciona bien. Y ahí se acabó el sueño, la ilusión de la invulnerabilidad del sistema. El sistema de recuento y la velocidad, que creo que es una de las pocas ventajas que tendría. Sí, lamentablemente la velocidad no es un valor fundamental. Todos queremos que votar sea más fácil, que sea más rápido. Todos nos queremos ir temprano a casa el domingo si estamos en una mesa de votación. Los periodistas quieren irse de la redacción a una hora razonable para poder cenar. Pero la verdad es que lo que necesitamos es transparencia, no velocidad. Hay países del mundo donde tardan días en producir un resultado, pero el proceso es transparente. El proceso no tiene lugares grises u oscuros, como ocurre aquí con el correo, con Indra, con el tiempo que pasa entre que se cierran las mesas y se publican los resultados. El problema no es el tiempo, el problema es que no se sabe, no se ve públicamente qué pasa durante ese lapso de tiempo. Entonces, queremos mejorar la velocidad de conteo para disminuir el trabajo en las mesas, queremos achicar la probabilidad de la comisión de errores, que es algo que se ve mucho en las actas mal confeccionadas. Ahí sí podemos usar tecnología informática. La provincia de Santa Fe ha hecho una experiencia muy chiquita recientemente con tablets que permite que el presidente de mesa lleve el conteo. Mejoremos, sí, los sistemas de transmisión para que se puedan transmitir los datos desde las escuelas y no desde una oficina de correo. Y del otro lado, que esos datos, ni bien llegan ni bien son transmitidos, sean accesibles por todos los ciudadanos. Que no tengamos que esperar a que un funcionario decida a qué hora nos muestra qué datos y después estar escuchando denuncias o dudas, por qué se cargó este porcentaje en este distrito y no en el otro. Y yendo más puntualmente a la UE, a la boleta única electrónica, bueno, muchos decían que la máquina, que la urna electrónica no era una computadora. Sí, la máquina de votación que se usa, que se ha usado desde hace años en Salta, que se ha usado en la Ciudad de Buenos Aires en 2015, es una computadora. Es una computadora con... Porque decían que era una impresora, nada más. Sí, sí, es una mentira grande. Es una mentira realmente bastante descarada, porque incluso muchas impresoras modernas son computadoras completas. Esta es una computadora con una pantalla, con una lectora de DVD, con cuatro puertos USB, con placa de red, con todas las posibilidades que tiene la computadora que tiene en su casa cualquiera de nosotros. O esa tablet que tenés en la mano, incluso con más funcionalidad y más dispositivos de comunicación que esa tablet que tenés en la mano. Es una computadora. O sea que si es una computadora se le pueden... Es una computadora que corre un software, que si alguien puede manipular ese software, o ese software tiene errores, o el hardware es manipulable, alguien puede tomar control, hacer que se comporte... Vamos a poner un ejemplo exagerado, pero que todo el mundo recuerda, como la máquina de votación de Homero Simpson cuando quería votar a Obama y la máquina le contaba votos a McCain. En las recientes elecciones de Salta se ha denunciado que podría haber ocurrido una cosa parecida, que se escondían algunos candidatos, o aparecían seleccionados candidatos que el votante no había seleccionado. Bueno, todo eso se puede hacer manipulando el software de esas impresoras, que son computadoras. Otra cosa que dicen que no es voto electrónico la boleta única electrónica. La boleta única electrónica es un sistema de voto electrónico. No lo digo yo. Lo dice primero cualquier clasificación que podemos ver en la bibliografía abundante que hay desde hace décadas sobre voto electrónico. Lo dice la propia empresa, lo dijo cuando patentó ese sistema, lo patentó como método y disposición de voto electrónico. Lo decía la boleta que se usaba en las elecciones de Salta del año 2015 hacia atrás, decía boleta de voto electrónico. Ocurre que para implementar una ciudad de Buenos Aires, como la ley que había aprobado la legislatura mandaba implementar boleta única de papel y expresamente prohibía al Ejecutivo implementar un sistema de voto electrónico, se le cambió el nombre y ahí nació el eslogan, esto no es voto electrónico, es boleta única electrónica. Bueno, otro tema más puntual y que tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad. El año pasado en el Ecoparty, corregime si no lo digo correctamente, se pidió a la empresa una urna electrónica para auditarlo, para tratar de hackearla, vulnerarla y así ver las imperfecciones del sistema. Bueno, la empresa nunca lo dio, pero como paradoja este año, en el Defcon, en Las Vegas, se hizo como un torneo o algo así de hackers para vulnerar un sistema parecido. ¿Por qué y también cuál es el aporte que pueden hacer los hackers a este tipo de sistemas? Mira, desde la Ecoparty, que es la conferencia de seguridad informática más importante de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, viene gente de todos lados, desde hace dos años que se viene invitando, por un lado, a la empresa MSA, que es la que hace el sistema de voto electrónico electrónico, a que venga con sus técnicos a defender el sistema, a sentarse a debatir delante de una comunidad de expertos en seguridad de la información, nunca lo han hecho, y también se los ha invitado públicamente a que traigan algunos de sus equipos, que ellos venden como inviolables, para que los pongan ahí, para que esos hackers, esos especialistas, traten de vulnerarlos, de ver si tienen problemas, lo cual además beneficiaría a la empresa, porque es un trabajo que se cobra muy caro, y acá se lo harían gratis y ellos podrían mejorar su sistema. Nunca lo han hecho. En la DEFCON, en Estados Unidos, que la DEFCON es una de las conferencias de seguridad informática, una de las tres más importantes del mundo, este año mucha gente llevó equipos, pero eran particulares que los compraron por eBay, no fueron tampoco las empresas. La diferencia es que los equipos se venden, aquí en Argentina los tienen bajo siete candados y no se muestran. Entonces la pregunta es, ¿por qué gente que vende un sistema para que lo usemos todos para votar y nos dice que es hiperseguro, no tiene la disposición de exponerlo públicamente para que la comunidad de especialistas vea si son hiperseguros o no lo son tantos? Y cambiando de tema y yendo a algo más quizás político, el tema es el mismo, ¿no? Pero iba a esto que charlamos recién fuera de cámara, que son por lo general proyectos de cambio de ley electoral en las provincias que los tratan de impulsar los oficialismos. Y no es una cuestión de color político, ni de grieta, ni de... ¿Cómo lo ves? Esta es una historia que ya tiene unos cuantos años aquí en Argentina. Siempre los que impulsan este tipo de sistemas de voto electrónico son los oficialismos. Este sistema de boleta única se empezó a usar hace siete años en Salta. Se ha usado progresivamente en Salta. El gobernador Urtubey parece una especie de vendedor estrella de la empresa MSA porque anda con una máquina de bajo el brazo por todo el país, incluso hasta por clubes de fútbol, mostrando las bondades del sistema como si fuera un vendedor. Cuando se trajo a la ciudad de Buenos Aires en el año 2015, nadie dijo nada. La oposición al macrismo, al PRO, el Frente para la Victoria, que en ese momento contaba con todos los medios oficiales, porque era un gobierno nacional, no dijeron nada. De hecho, el senador Aval Medina también estuvo avalando el sistema y destacando las bondades. Y ahora, por ejemplo, se nos dice que quienes nos oponemos al voto electrónico, al proyecto de reforma electoral que mandó el gobierno al Congreso, somos kirchneristas. Pero en la provincia de Chaco, por ejemplo, se ha implementado este sistema de mano del exgobernador Capitanis, que sigue siendo el hombre fuerte del PJ en Chaco. Y en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, lo impulsó también el peronismo y fue el propio Cambiemos quien frenó la implementación del laboratorio electrónico a través de un amparo judicial. O sea que el mismo partido que lo impulsa a nivel nacional se opone a su utilización en la ciudad de Corrientes y un partido que supuestamente es el que lo ha frenado a nivel nacional, lo ha implementado en la provincia de Chaco. Siempre los oficialismos a favor, la oposición en contra o en silencio, depende del caso. Y la última, y más puntual, que tiene que ver con tu persona. Hace poco, se filtró hace un tiempo el software que en teoría usaba la boleta única electrónica en Salta y te llegó a vos unos DVDs que en teoría se usaron, o se usaron mejor dicho, porque lo pudiste probar, en la elección de Salta. Una cuestión que termina en una investigación hacia vos. Contanos cómo fue la situación. Como parte de esta política de no mostrar, de esconder las cosas, la empresa, así como nunca proporcionó las máquinas, nunca mostró el software. Sin embargo, como de ese software se hace un CD, un DVD, por mesa de votación, desde hace mucho tiempo, cada tanto se filtra una copia. Hasta ahora, siempre la excusa de la empresa fue que eran versiones de prueba, que no eran las reales, que no es el software que se usa para votar, sino algo parecido, o que alguien lo había modificado en el medio. Y lo que ocurrió en estas últimas elecciones del 13 de agosto en Salta, es que después de las elecciones, alguien encontró tirado en una escuela, cuando estaban acomodando las mesas a la noche, dos DVDs, como me conoce a través de Twitter, y conoce de mi activismo en contra del voto electrónico, se comunicó conmigo, los puso en un sobre, me los despachó por correo argentino, me llegaron a mi casa, y yo fui a contactar a un periodista de la agencia Teleam, que estaba informando sobre el tema, y pudimos certificar que es exactamente lo mismo que se había filtrado. Y bueno, a raíz de esto, aparentemente en Salta se ha iniciado una causa judicial por robo, supongo que imputarán, a mí difícil, porque yo vivo en Río Cuarto, estoy en mil kilómetros, supongo que imputarán al pobre ciudadano que se encontró las cosas en la basura, y que las quiso hacer llegar a un medio periodístico para informar, veremos qué pasa. Es una denuncia que también implica a ellos, a la justicia electoral, porque no se le puede haber escapado de eso. Claro, el detalle es que antes de que me llegaran los DVDs a mí, en Salta terminó el escrutinio definitivo, y que hasta donde yo sé, la justicia electoral no detectó que le faltaban al menos dos DVDs de dos mesas de votación. Bueno, esperemos que con todo esto que hablamos en estos minutos, las personas que estén viéndonos, se concienticen un poco más del tema, y se pueda frenar estos intentos de avance de voto electrónico a nivel nacional. Esperemos que sirva al menos para poner un signo de interrogación, al menos para que la gente no crea que todo se soluciona poniendo en la computadora, que el tema es más complejo, que es cierto que hay que mejorar el sistema electoral, que hay posibilidades de mejoras, pero es una discusión que hay que dar. No se soluciona esto aprobando al libro cerrado un proyecto del gobierno, que tiene una bala mágica que soluciona las cosas de punta a punta. No es tan fácil y es un tema que merece ser discutido. Muchas gracias, Javier, por venir. Un placer, gracias a vos.